El dios de los perros Suscríbete y deja su like Advertencia El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos Se recomienda la discreción del espectador Saludos amigos Bienvenidos a su canal El dios de los perros Y bueno en esta ocasión He viajado A una de las ciudades más importantes Del país Para continuar Con esta saga De leyendas del American Pitbull Terrier Esperen nuevos videos Nuevas noticias Nuevas sorpresas Y bueno También hago este video Para Comunicarles Que Vamos a tener una nueva alianza Algunos ya lo han visto Otros no Para quien no lo haya visto Pues le comento también que Vamos a estar Con el canal Perros Game Relatos Game Dog Y bueno Considero que es el canal Más importante Porque Bueno Yo esto que voy a decir No es con Intención De mucho menos Menospreciar el trabajo de alguien Por supuesto que no Cada quien está poniendo Su granito de arena Si pero bueno Yo les comento Que en mi perspectiva Insisto Es mi opinión Perros Game Ha sido Una página Un canal Y un blog Muy importante En el mundo Del American Pitbull Terrier Si les reitero Página De Facebook Blog Blogspot Y canal Porque Durante muchos años Se dedicaron A recopilar Contenido A recopilar historias Entrevistas Etcétera Y por supuesto Ustedes saben Que ha sido El primer canal En Hacer relatos Si Yo sé Que hay muchos canales Que hacen relatos Etcétera Y como se los digo Es con mucho respeto Si a muchos Propietarios De estos canales Los Los he Saludado Entonces Como se los digo Es con mucho respeto Ellos también están haciendo Su Su granito de arena Nada más quiero Que quede Ese hincapié Esa relevancia En que Perros Game En su momento Fue la fuente Más importante De información Del American Pitbull Terrier Insisto En su momento Como lo digo Hoy Hay otras fuentes De información Hay páginas Muy buenas Hay canales Muy buenos Vlogs No he visto La verdad En otro video Yo les comentaba Que Uno de los Vlogs Que me ayudó A mi Bastante Fue Our Kennel Desafortunadamente Desapareció Al parecer Ya no pagaron El dominio Desconozco Pero la verdad Es un vlog Que me ayudó Bastante A mi En mis inicios Y fue algo Muy bueno Aportó muchísimo A mi Como Pues en ese momento Como Como espectador Entonces Pues Pues si insisto Quiero hacer el énfasis En que No se demerita El canal El trabajo La página De nadie Por supuesto que no Solamente estoy Haciendo el énfasis En que Perros Game En su momento En su auge Fue la página El vlog Y el canal Más importante De American Pitbull Terrier Bien lo decía Su Creador Siempre imitados Jamás igualados Entonces Bueno Hemos hecho Esta nueva Alianza Con ellos Y También Perros Game Se va a convertir En un canal Informativo Y vamos a estar Subiendo También Nuevo Contenido Ahí Vamos a darle Un giro A todo el Contenido A toda la Información Y como se los he venido Diciendo Se vienen Grandes Cosas Y para que Los que no Estén Suscritos Al canal De Relatos Game Dog También Vayan Se suscriban Porque La verdad Tiene Muy buena Historia Del American Pitbull Terrier Insisto Historia Porque Algo que a mí Siempre me gustó De Perros Game Es que ellos Tocaban Temas Históricos Sin jamás Temas De la Actualidad Entonces Eso me gustó Mucho Ese Énfasis Lo Lo Enmarco Porque Siempre Se me hizo Una fuente Muy buena De información Insisto A nivel Histórico Y No era La típica Página Que va Divulgando Cosas Indebidas Por supuesto Que no Entonces Para mí Uno De los Lugares Más Importantes De información Que hay Que hubo Y que seguirá Habiendo Porque como les digo Vamos a estar Trabajando con ellos Vamos a revolucionar Todo esto Y Espero que les guste Toda la nueva información Que vamos a estarles Trayendo Porque Afortunadamente Son más Las personas Que apoyan Que las que no apoyan Entonces Pues yo quería Hacerles ese comunicado Muy breve Realmente No hay mucho Que decir Solamente Que estén muy atentos Por todo lo que se viene En ambos canales Y Que vamos a seguir Seguir echándole ganas Amigos Y saludos